Voy a contarles, en este instante, palabras claras y contundentes, la esencia pura y transparente del Boletín Independiente. No es un enigma ni un laberinto, es la verdad que todos sentimos y sin gran esfuerzo lo asimilamos, porque en el día de hoy... Este es el Boletín Independiente, el informativo del Movimiento Político Ciudadano Independiente Panamá, trabajando unida. Aumentó la cantidad de diputados independientes en la Asamblea, pero ganó, como presidente de la República, Raúl Molina, después de un accidentado proceso electoral, donde los principales derrotados son los partidos tradicionales, atados a conflictos de intereses de los grandes oligopolios y demás intereses antinacionales. El aumento de la cantidad de diputados independientes en el órgano legislativo en las elecciones del 2024, han llenado de esperanzas a la población que cree en la democracia. La emergencia de una fuerza independiente robusta ha desafiado el estatus quo. Cuestionando la hegemonía de los partidos tradicionales, este movimiento heterogéneo ha resaltado la urgencia de revisar y eliminar las estructuras oligopólicas, particularmente sectores críticos como el de la energía eléctrica y la minería, entre otros que lastran la economía nacional desde hace décadas. Plantean recobrar el Plan de Construcción de la Democracia Panameña, traicionado por quienes se criticaron a la dictadura militar antes de 1989, y tras la invasión se volvieron socios en el nuevo régimen corrupto, controlado por el excesivo presidencialismo y el sistema mafioso de control político-social del órgano legislativo. El caso de corrupción del contrato de minera Panamá deja ver este modelo sistémico de corrupción que gobierna para venderlo mejor postor. La propuesta de una revisión exhaustiva de estos contratos del sistema oligopólico indican un cambio radical en la política económica, moviéndose de un modelo rentista a uno que promueva las economías sostenibles, verdes, como el empleo de calidad y que combata la informalidad laboral. Dos condiciones determinantes para que Panamá deje de ocupar el décimo lugar a nivel mundial y la quinta en Latinoamérica, entre los países con mayor desigualdad y exclusión social. El índice de Gini, que es una de las medidas de la desigualdad de ingreso dentro de un país, refleja un índice de 48.9, nivel significativo de desigualdad en la distribución del ingreso. Pese al avance de los sectores independientes en la Asamblea de Diputados, el país dio un grave retroceso en la elección en el órgano ejecutivo de Raúl Molina, representante de los intereses del magnate Ricardo Martinelli, condenado por lavado de activos y con un prontuario antidemocrata. Fue un candidato presidencial que no ocultó abiertamente lo que ha sido y lo que es, a ojos públicos y de diversos informes de derechos humanos sobre su gestión durante el gobierno de Ricardo Martinelli. En plena campaña, lanzó amenazas contra nosotros los educadores y educadoras. Sus palabras fueron claras y muestran el perfil de un déspota, una cualidad valorada en Perú y en otros países donde el poder minero extractivista de las potencias extranjeras gobierna esos países. Molino es parte de las jugadas de la minera, muy bien respaldado por los intereses oligopólicos. Tristán Pascal, consejero de Fierce Cuanto, reveló en una entrevista para el diario País que aunque la Corte Suprema falló contra el contrato del 2017, la empresa siguió con la actividad minera porque el gobierno de Cortizo les aseguró que el contrato seguía vigente. Hoy, Pascal ha dicho sobre el fallo de la Corte lo siguiente, obviamente eso le corresponde al pueblo panameño decidirlo. Estamos listos para ser parte de una solución de largo plazo para el país. Así es, el fallo de inconstitucionalidad no garantiza el cierre de la mina. Según la agencia Reuter, la victoria de Molino es vista por los analistas como un avance positivo para la mina. La lectura del poder minero extractivista es que el triunfo electoral de Molino también fue un referendo en el que los panameños escogieron a un presidente minero y que desean la minería. La realidad es que Molino solo obtuvo el 34% de los votos, una minoría del electorado total. Por otro lado, el presidente electo está comprometido con la impunidad. Por eso, a los diputados y a los demás funcionarios responsables de la aprobación del contrato minero no les pasará nada, ni a los responsables de las tramas de la corrupción de las anteriores administraciones o los anteriores gobiernos del régimen post-invasión. Los intereses minero extractivista le han impuesto a las mafias partidistas locales el silencio en sus disputas, en la vía de consolidar un bloque de retorno de sus inversiones con el nuevo gobierno. Para lograr tales objetivos, buscan quebrar física y políticamente la oposición al desarrollo depredador minero extractivista, utilizando diversos métodos como el fake news, las infamias, el odio y el laufar. Como parte de tácticas para desacreditar, siguiendo pues el plan de peruanización del país. El éxito de Molino va de la mano con este tipo de métodos contra la democracia y la vida humana. Molino ya plantea alegremente su relato prominero extractivista de abril para cerrar la mina. Su pretexto de que por falta de recursos para cerrar la mina, el Estado panameño debe abrirla en acuerdo con la empresa minera, para sacar el dinero necesario para cerrarla. La paradoja e irreverencia de este relato deja ver claramente la estrategia mafiosa antinacional del poder minero extractivista. Quieren desconocer con un gran truco que el fallo es para cerrar la mina. Quieren crear ese escenario ideal de represión e ilegalidad para imponer la destrucción del país. La creciente presencia en la vida política nacional de las fuerzas políticas independientes simbolizan un rechazo al régimen corrupto. Las prácticas antinacionales del modelo extractivista que ha dominado la economía panameña. Con su contrato corrupto, la empresa minera First Quantum se ha convertido en un símbolo de las prácticas depredadoras que han generado descontento entre la población, como el mal servicio, la sobrefacturación y el alto costo en el caso de la energía eléctrica. El planteamiento de darle fin a los oligopolios, como los contratos mineros y la apuesta por un modelo económico más sostenible, son claros indicativos que anuncian un cambio en el paradigma de la política económica del país. Este ideal implica un compromiso con la sostenibilidad ambiental y la transformación de las instituciones para reflejar este objetivo. La consolidación de una unidad política en torno a la visión de un Panamá independiente y democrático es fundamental para este proceso. Por eso, la coherencia será crucial para superar los desafíos que enfrenta Panamá. El debate profundo sobre este tipo de país que se desea construir debe ser el núcleo de la agenda política de ese sector independiente. La lucha contra la corrupción y la promoción de políticas públicas que reflejen los intereses del pueblo panameño serán determinantes en la consolidación de la transformación política. El avance de las fuerzas independientes, aunque significativo, es solo un paso en la larga travesía hacia la transformación política de Panamá. La suma de votos obtenidas no otorga un mandato absoluto a Molina, como alertan algunos sectores antinacionales, pero sí subraya la necesidad de un papel protagónico de la Asamblea de Diputados y municipios con autoridades independientes para que el gobierno central a cargo de Molina no tome el camino tiránico como se teme. A todo régimen corrupto y tiránico, sostenido por las mafias de la partidocracia tradicional, se le combate con más democracia, no asumiendo un discurso sucio de odio, de sus ataques demagógicos y de fake news. Desde el Movimiento Político Ciudadano Panamá, Trabajando Unido, desde los principios democráticos, hacemos la reflexión de que todo régimen corrupto y tiránico se le combate organizándonos en nuestras comunidades y en centros de estudio o de trabajo, para fortalecer con nuestra participación en la lucha por nuestros derechos. Esa es la tarea número uno de este momento. Igualmente, unir a toda la familia panameña en un proceso de concientización para fortalecer el plan de País Verde y Justo, entre todos los sectores independientes que enfrenten la amenaza autoritaria contra el país. Por un Panamá, Trabajando Unido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!